No puedes hablar, no sabes qué pasa No puedes gritar, eterno no mirar Convertido en nada, las pesadillas avanzan Una fuerte crisis, médico brutal Empiezan, excavando tu tumba Terminan, enterrando tu vida Todo está mal, estás encerrado Nada es normal, soy como un defacto Caes desde el cielo a un abismo gigantesco Eres un cadáver, eres la vida Empiezan, excavando tu tumba Terminan, enterrando tu vida Aben, enterrando tu tubuh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!